saludos mi gente linda de tat deportes y bienvenidos a otro cafecito deportivo donde usted se entera de las noticias calientes del mundo del deporte y comenzamos con que el puertorriqueño miguel coto regresará de retiro al mundo del boxeo para enfrentarse al mexicano juan manuel márquez se espera que la pelea sea una de exhibición el próximo verano yo sé que muchos de ustedes ya están haciendo planes para revivir esos momentos donde coto peleaba o felicitito trinidad peleaba y hacíamos una fiesta en la casa pero esta vez mira con mesura a la gente cercana y podemos revivir un poquito de esos tiempos que fueron de gloria para el boxeo puertorriqueño por otro lado mi gente tremendo susto se han llevado los juta jazz cuando el avión en el que viajaban chocó con un grupo de aves y tuvieron que aterrizar de emergencia el equipo de jazz iba directo a la ciudad de memphis donde estarán jugando esta noche aparentemente todo está bien no hay ningún incidente mayor solamente fue el susto y qué susto finalmente les quiero contar que salieron los números de audiencia del torneo femenino de la ncaa y son impresionantes más de un millón de televidentes en los partidos que tuvieron este fin de semana que incluyen a yucon y otros equipos importantes de la liga además quiero contarles que esto es para las personas que piensan que el deporte femenino no es igual de seguido que el deporte masculino va creciendo y por eso se merecen los mismos espacios y las mismas oportunidades de brillar y también les quiero agradecer a todos ustedes que apoyan tacones en el deporte y esta noche tienen una cita con nosotras en el ladies night donde estaremos hablando de los ganadores y perdedores de este mercado de mitad de temporada de la nba así que no se lo pierda esta noche ocho y media por el facebook light de tac deportes como siempre les digo no se pierdan todos los contenidos que estamos trabajando para ustedes todo el equipo de tac deportes y recuerde que nos puede conseguir en facebook instagram youtube y todas las plataformas de podcast como apple music y spotify mi nombre es nikki gerena del deporte lleva tacones para tac deportes las plataformas de podcast como apple music y spotify mi nombre es nikki gerena del deporte